Defensores de nuestra identidad cultural y validando los espacios existentes para reflexionar acerca del arte, la cubanidad, las costumbres y capacidades son premisas para quienes cada día sin descanso apuestan por hacer vibrar cada vez con mayor fuerza nuestra cultura. Merecidos entonces los reconocimientos en la fecha que celebra el quehacer de tantas mujeres y hombres y que se multiplica en cada amanecer que deslumbra. El Día del Trabajador de la Cultura tuvo en grama el compromiso de no cejar en el empeño de hacer un país mejor. Aquí le fue colocada la medalla Raúl Gómez García a Martín Rodríguez Torres y Carlos Pavón Tamayo de la banda de conciertos de Bayamo o Dalis Rodríguez Villavicencio, profesora de la Escuela Provincial Manuel Muñoz Edeño y a César Reyes Zampudia, el mago de las artes escénicas. También se reconoció al Trabajador Julio González García, director del Quinteto Virama. Igualmente merecieron reconocimientos la UPEC de Granma, el Grupo de Teatro Callejero Andante, la Compañía Gran Danza, el Centro Provincial de Superación para la Cultura y de las Artes Visuales. Igualmente fueron estimulados los colectivos de la Casa de la Nacionalidad Cubana y de la Biblioteca Provincial 1868. El partido y el gobierno en Granma entregaron además un reconocimiento al sector que recibieron las máximas autoridades administrativas y sindicales. Manzanillo resultó ser el mejor municipio en el trabajo sindical. El 14 de diciembre se celebra el Día del Trabajador de la Cultura en saludo al natalicio de Raúl Gómez García, poeta de la Generación del Centenario. De ese Granma Ernesto Parra y Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.